Jesús Romero, coordinador de precampaña del senador con licencia Benjamín Robles Montoya y en representación de este, presentó un documento suscrito al Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo, Rafael Arellanes, y a Juan Mendoza, presidente estatal del Partido Acción Nacional, para solicitar ser considerado precandidato de estos institutos políticos, puesto que ya se ha firmado el convenio de coalición, esto, a fin de formalizar la coalición previamente establecida. A la par a esta actividad, informó que el senador Benjamín Robles Montoya se encuentra trabajando con los representantes nacionales del PT y del PAN a nivel nacional. Respecto a la precampaña a su cargo, Jesús Romero indicó que en estos 30 días de precampaña visitarán cada rincón de las ocho regiones para decirle a la base perredista, sin autoengaños ni complacencias, que la única razón que los mueve es unir Oaxaca y, asimismo, informar a la ciudadanía oaxaqueña, los ejes rectales en los que han trabajado y seguirá trabajando el senador con licencia Benjamín Robles Montoya, los cuales son generar empleos que rescaten de la miseria y marginación al Estado de Oaxaca. Explicó que la precampaña denominada Mil Puntos para unir a Oaxaca inició simultáneamente en los 25 distritos electorales del Estado. Sí, hoy hemos dirigido, el senador ha suscrito un documento dirigido al comisionado político nacional del PT, el diputado Rafael Arellanes y a nuestro amigo Juan Mendoza, Reyes, presidente estatal del PAN, donde le solicita ser considerado también como precandidato de estos institutos políticos, puesto que se haya firmado el convenio de coalición y hoy en Oaxaca tenemos una coalición competitiva, una coalición que puede dar continuidad al proceso de transición democrática en el Estado de Oaxaca. Como ustedes saben, Benjamín Robles Montoya, digo yo, el principal aspirante a encabezar este esfuerzo en el Partido de la Revolución Democrática y esta coalición, pues está interesado en que los militantes, los dirigentes de estos institutos políticos puedan contar con su participación, con su respaldo en todas y cada una de las actividades que vamos a desarrollar en el Estado y para nosotros es importante que el PT, el PAN participen en los recorridos, en las giras que vamos a desarrollar. Benjamín Robles quiere encabezar la coalición y sin duda busca ser un candidato que unifique a estas fuerzas políticas en el Estado. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.